Nos reencontramos el día de mañana, ya lo saben, dos en punto. Chao. Nos encontramos en el distrito de Caraballo. Y aquí, al promediar la una y media de la tarde, una camioneta negra fue abordada por dos motos lineales. ¿Qué fue lo que pasó? Le dieron varios impactos de balas. Aún vemos el resto de los casquillos. Acá hay uno. Ahí vemos allá que hay otros dos restos de casquillos en este cruce de universitaria con Chimpungokyo. Al recibir el impacto de bala, esta camioneta pierde el control. Continuando su camino hacia el paraero mencionado, donde producto de eso atropelló a otra persona perdiendo la vida. Esta persona sería de la tercera edad. Vamos a conversar con los familiares y ver qué fue lo que pasó. Señores, mis condolencias, disculpen el momento. De repente, ¿alguna información al respecto? No, no. Entendemos, no te preocupes, disculpamos. Hemos tratado de conversar con la familia, sin embargo, ellos no quieren dar declaraciones. ¿Usted vio, señora, algo al respecto? Lo que pasa es que a un chico le han querido asaltar en la esquina de allá, en el semáforo. Ok. Y le han metido dos balazos, creo. Y se han venido hasta acá. O sea, el chico ha tratado de huir, de huir. Y acá han venido los otros de la moto y le han dado el último balazo. Ah, acá, ¿lo han seguido hasta acá? Sí, ahí dice que le han terminado de balear. O sea, le han querido asaltar en la esquina. Sí, no. Por eso está cerrado también. Sí, claro, sí. Que ahí hemos visto los casquillos. Ah, ahí se ha venido. ¿Ese es este la...? El Chimpungokyo. El Chimpungokyo, y de ahí se han venido hasta acá. De ahí se han venido hasta acá y acá le han rematado el último. Y las de las motos se han ido en un sentido contrario. ¿Y se vio si se llevaron a...? Impactado, ¿no? ¿Se vio si se llevaron a...? Creo, ¿no? No, que se hayan llevado. Y ahí es donde han impactado con el señor. Hemos tratado de conversar con algunos vecinos y lo que nos cuentan es que el señor, que más o menos tendría entre sus 85 y 90 años ya bastante, con la edad bastante avanzada, es que viviría en la parte al frente. Este sería su casa, según nos cuentan algunos de los vecinos, que nos dicen que el señor vive acá. Viene el carro negro que lo están correteando a punta de balazos. El hombre difunto del carro también está muerto por desviarse de los balazos. Se ha subido a la verma de donde estaban los abuelitos, el paradero del metropolitano, y ahí lo han agarrado al abuelito, ¿no? Nosotros estamos abandonados, totalmente estamos abandonados por el gobierno. Por más que pongamos denuncias en las comisarías, la policía hace su trabajo. Pero llega la fiscalía, no hay dinero nosotros, las personas de bajos recursos no tenemos el dinero suficiente para poder darle a un fiscal y decirle, oye, ¿sabes qué? Él es el culpable y guárdalo. No, lo sueltan, o sea, los cinco minutos ya están en la calle ya. Aquí habrían quedado registrados con estas cámaras municipales, donde la camioneta negra habría avanzado por este lugar, ya perdiendo el control del timón, impactándose con el semáforo de la terminal mencionada, aquí en Chimboyo, en el distrito de Caraballos. Buenas tardes, señores, arrancamos el programa de inmediato y nos vamos a San Juan de Lurigancho, donde Chely Campos está con tremenda denuncia, escuche bien, vecinos de San Juan de Lurigancho están denunciando que sus pistas, sus calles, llenas de huecos, cráteres, además ni siquiera se puede caminar y accidentes ocasionan pistas en mal estado. Chely Campos ha hecho tremendo informe, vamos a verlo, adelante. Total es la avenida, señores, es la avenida Santa Rosa, hasta arriba, te ha hecho una calamidad. Es el hueco, hueco de estar, no se puede caminar, ahí uno camina, no te das cuenta, ya te doblaste los pies. Señor, mucho hueco, las pistas están hechas, una desgracia. Mujita linda, hay que arreglar esta, y la municipalidad, se ha olvidado, señorita. De toda la avenida Santa Rosa, hasta el fondo está horrible, horrible. No, no estamos en los juegos mecánicos, esto es lo que a diario tienen que padecer conductores por culpa de pistas en mal estado. No, no estamos en un descampado, lamentablemente nos encontramos en una de las principales avenidas del distrito de San Juan de Lurigancho, la avenida Santa Rosa, son más de 40 cuadras de esta avenida, y miren cómo está el estado de estas pistas, realmente deplorable. Podemos apreciar cómo los vehículos tienen que bailar, tienen que tambalear para poder circular por esta zona. Según lo que nos indican los vecinos, este problema ya viene de años, sin embargo, ninguna autoridad se hace cargo de arreglar las pistas. Ah, sí, buen tiempo, ya está abandonada, señorita. Claro, ¿ya cuántos años transitando por acá, caballero? Desde que tengo como transportista, un promedio de ocho años, sí, igual, señorita. Mucho hueco, las pistas están hechas, una desgracia. La municipalidad, hay que arreglar, el gobierno o no, en la municipalidad, se ha comenzado a olvidar, señorita. Claro, malogra la moto también. Malogra cuántas veces ha bajado mi llanta acá en el hueco, señorita linda. Claro, ¿y ese costo lo tiene que asumir usted? Yo mismo tengo que asumirme, señorita. Claro, ¿cuánto gasta, señor, en arreglar su vehículo? Usa mi gasto de 150, cuando se rompe una cosita adentro, ¿no?, y mi gasto, señorita linda. Siempre está así, señorita, toda la avenida Santa Rosa. Claro, ¿y las autoridades no se preocupan en arreglar? Nunca, cambian de alcalde, pero nada, igualito sigue, es lo mismo. ¿Cuánto gasta aproximadamente en arreglar su vehículo? Ah, cada vez que se malogra el amortiguador, siquiera son como 200, 300. Señor, la pista es una desgracia acá en esta zona, ¿no? Sí, está bien rota está toda la pista ahorita. Claro, eso tiene de años, ¿no? De años tiene. Está prácticamente se ha malogrado ahorita mi suspensión. Es una desgracia la pista. Claro, ¿y ahora cuánto tiene que gastar en arreglar el vehículo? Mira, la suspensión me cuesta como 300, 400 soles, porque tiene que cambiar casi todo, porque cambia palier, cambia todo. Todos los días es esta pista, ya años, años que estamos con este problema. Claro, usted lo que ha malogrado el vehículo del señor por culpa de los huecos que hay en las pistas, pues ahora el señor se ve obligado a transitar la zona en bicicleta. Sí, me voy a comprar repuestos casualmente de ese vehículo. Debido a las pistas en mal estado, es que los vehículos tienen que tomarse su tiempo para poder manejar despacio y evitar malograr sus vehículos. Debido a las pistas en mal estado, es que los conductores tienen que traer con frecuencia sus vehículos a las mecánicas. Los autos, al momento de pasar por estas vías que se encuentran en mal estado, ¿cuál sería el perjuicio? Bueno, el tema de las llantas, la suspensión en cuestión del vehículo, ¿cómo se ve perjudicado? ¿Qué es lo que malogra? La llanta, todas las pensiones, prácticamente todo, señorita. ¿El alcalde de repente ha venido a darse su vueltita por acá a ver cómo está la situación? Sí, si viene por acá, pasa. O sea, si sabe, si está enterado el alcalde de lo que está pasando. Claro, pasa. Mira, acá justamente va a pasar este camión y vamos a ver cómo tambalea. Mira el camión, cómo es que tambalea, tiene que ir lento. Esto ocasiona tráfico, porque acá esta avenida es bastante concurrida. Sin embargo, tiene que transitar lento para evitar malograr el vehículo. A pesar de esto, pues como nos comentaba el señor mecánico, los vehículos se ven perjudicados. Son más de 3.000 o 4.000 soles que los conductores tienen que gastar para poder arreglar sus vehículos. Y es que debido al mal estado de las pistas que se encuentran con huecos, es que los vehículos tienen que transitar despacio. Y mira la fila de carros que hay, el tráfico que se genera en esta zona. Y justamente aquí, esta zona es para que las personas pasen. Pero ni siquiera hay un semáforo, como podemos ver, no hay un semáforo para que al menos, pues, organice el tránsito en esta zona. Para que las personas puedan cruzar por acá, puedan circular. No se puede. Y acá como vemos, mira, el camión, por ejemplo, tambalea al momento de pasar. Y mira cómo levanta el polvo. Todos los vehículos, pues, todos los conductores indican que debido a este problema, pues, tienen que llevar casi frecuentemente al mecánico para que puedan arreglar sus autos. Esta pista está en pésimas condiciones hace años. Esa es la peor, esa es la avenida Santa Rosa. Es la peor avenida que el alcalde ni se preocupa. Ha pasado varios alcaldes y nada, nada. Es la peor avenida. Mira, hueco, hueco, como verá. Y no, no sé, hasta ahorita ni un alcalde no se pronuncia para nada. El alcalde conoce del estado de la pista. Ha venido por acá. Sin embargo, hasta el momento no se hace nada. No, no, nada, nada. Hasta ahorita nada. Ya, ¿qué tiempo? Ya, años. Entonces, bueno, honestamente, esto ya no es de gestiones anteriores. O a veces arreglar un poquito, una finta cuando ya se van a cambiar de alcalde, hacen una pequeñita, una encimita, bueno, pero no lo trabajan como debe ser. No solamente es el tema de las pistas rotas, sino también el polvo que se levanta. Todo, mira cómo están metidas las avenidas. Igual, está el abandono total esa avenida, señora. Esa es la avenida Santa Rosa. Está arriba, está hecho una calamidad. No, no se puede caminar ahí. Uno camina, no te das cuenta. Ya te doblaste los pies o te tropezaste también por estar ahí mirando los carros. Uno se puede accidentar, se puede caer ahí en medio de la pista. Así es, alto hueco. Y lo más perjudicado, pues, son los vecinos de esta zona, los comerciantes, ¿no, Ceñito? Así es, mamita. Sí, sí, el alcalde solamente sirve para estar sentado en la municipalidad. Imagínense, mire, ¿cómo está la pista? He hecho una desgracia, Ceñito. Gracias para todo de San Juan de Lurigancho. No solo acá, en todos lados de San Juan de Lurigancho. Todo el distrito. Todos los días la misma cosa, el polvo. De verdad, perjudicándonos con el polvo, contaminándonos a los pulmones. Ya no podemos respirar. Es demasiado esto ya. Son cuántos años que las pistas están mal. Yo trabajo acá todos los días y cada vez que paso por esta cuadra, de verdad que me lleno de polvo, me duele la garganta, la nariz. Esperemos que las autoridades puedan escuchar a los comerciantes y los vecinos de este distrito. Mientras tanto, nosotros continuaremos en este campo de guerra. Perdón, pistas en mal estado, a fin de que las autoridades puedan darles alguna solución. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido al lugar de Lurigancho y lo hemos encontrado terrible? No, qué desgracia lo que ha encontrado Ceñito. Pero ahora nos vamos, señores, de inmediato, nuevamente a San Juan de Lurigancho. Miren estas imágenes de cómo extorsionadores disparan con balas, con armas de fuego, la puerta de lo que sería un comedor popular. Así como lo escucha, un comedor popular extorsionado. Nadie lo ha inventado, esto es cierto. Comedor señor de los milagros, a quien le han pedido 20 mil soles para que continúe funcionando. Si lo pueden creerlo, es de esta manera que los sicarios extorsionadores han disparado a la puerta principal del comedor popular, señor de los milagros, en San Juan de Lurigancho, para pedirle 20 mil soles. Es extremadamente preocupante ese hecho. Pero Fran Garcilaso está de inmediato en vivo desde este punto para que nos cuente qué realmente ha sucedido con el comedor. Vamos a ir contigo. Fran, buenas tardes. Así es, nosotros llegamos hacia el distrito de San Juan de Lurigancho, en la zona de José Carlos Mariategui. Un comedor popular viene siendo extorsionado, señores. Han disparado contra una de las puertas. Este es el ingreso donde llegaron las balas. Es increíble que nadie haya resultado herido. Son varios disparos. Pero fíjense, si ingresamos un poco, aquí al costado, un nido, señores. Un nido. Se dan clases aquí a menores. ¿Por qué? Porque el terreno donde se ubica este comedor popular, el señor de los milagros, también colinda con parte de esta institución educativa particular. También del mismo nombre, el señor de los milagros. Se ha un nido dentro del comedor popular que pudo caer de las balas a las criaturas cuando dispararon. Miren, señores, al medio de su pantalla, un sicario disparando a la puerta de un comedor popular en San Juan de Lurigancho. Extremadamente peligroso y seguro. Fran, nos explica qué fue lo que pasó dentro de este comedor, Fran. Se encuentra así. Y los comerciantes están perdiendo ingresos. ¿Producto de qué? De estos extorsionadores que amedrentan. Y eso así, que los clientes no ingresan. Están vacíos los negocios. Y aquí muchos de los trabajadores, pues, los comerciantes se encuentran de esta forma. Señora, disculpe la molestia. ¿Ha venido algo hoy día, mamita? No, no, hijo, nada he vendido. Ahí lo tengo todo en mi mercadería. ¿Qué hice? ¿Loncherita? ¿Para los niños? No, no he vendido nada. Los clientes ya no ingresan. Producto de esta extorsión. Sí, pues, hijo, no ingresan. No nos dejan trabajar, pues, hijo. Nosotros necesitamos, porque necesitamos, trabajamos, hijo. Yo no sé por qué nos hacen tanto daño. Sí. Eso es lo que pasa por aquí. Y por aquí también estábamos observando donde se venden esta zona de, pues, verduras. Miren, no hay negocios. Han cerrado. Claro, que están acostados al comedor y se mueren de miedo, pues, ¿no? No hay clientes. Aquí las personas están prácticamente desapareciéndose. Cierran los negocios porque ya no se encuentran. Aquí una señora que vende huevitos nos estaba indicando que trabaja desde temprano y también forma parte del comercio. Señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Usted nos indicaba de que vive con su familia. Usted es padre y madre y no está teniendo ingresos aquí. No, son tres pollitos que venden, la que venden. ¿Ya ha vendido algo? A ver, sí, la mitad de pollito que ven. La mitad de eso y vendido. ¿Alcanza, señorito? No, no alcanza para nada. No alcanza nada. Usted vive con su familia, usted es padre y madre. Sí, padre y madre de mis hijos. ¿Cuántos hijos en casa? Tres. Tres y un nieto especial, por la tarde, que no trabaja. Y ahora tiene que hacer magia para estirarla en la casa. Eso es lo que vive en los comerciantes por esta zona. Aquí otro negocio que se ha cerrado. Pero vamos a ingresar al meollo de la situación. Al negocio que principalmente está siendo afectado. Más de 20 mil soles lo que les están exigiendo estos extorsionadores. Y es que por aquí hay una entrada hacia el comedor popular Señor de los Milagros. Milagros, donde se encuentra en este momento este grupo de trabajadoras, madres, madres solteras también, que se encuentran en este lugar. Aquí se está preparando el día de hoy, o ya se ha preparado ese tallarín con pollo y también el aguadito de sobra. Este sería el comedor que está siendo extorsionado, que le pide 20 mil soles a las mamitas para que sigan cocinándole a los vecinos a este punto de la cual lo digan, Chofran. Una señora nos estaba comentando de que le han llegado cartas, le han llegado whatsapp. Señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuántas porciones van a alcanzar en esta sopita? Disculpe. Para cinco, cinco. Cinco personas. Usted nos estaba indicando de que llegaron estas cartas extorsivas hacia su negocio que tiene con los vecinos. Y están pidiendo ayuda a las autoridades. ¿Ha recibido algún tipo de apoyo? No, esto no nos dijo ningún apoyo. Ningún apoyo, me refiero. Ningún apoyo. ¿Qué le están exigiendo estos delincuentes? Que paguen mis 20 mil soles. ¿20 mil soles para qué? ¿Para dejarlos trabajar? Para que nos deje trabajar tranquilos. Para que nos deje trabajar tranquilos. Alimentar a estos 120 personas vecinos de esta zona. Y aquí es como se encuentran. Desesperados. Lamentando de que no haya autoridad en esta zona de San Juan del Urigancho. ¿Están trabajando más rápido que antes? ¿Mueven sus, pues digamos? No, no, trabajamos. ¿Todo sigue igual? Sí. A pesar de que vienen a amedrentarlos, ustedes, mamitas, van a seguir trabajando. Sí, vamos a seguir trabajando. Además, para el 350 estaría el menú de este comedor popular, señor de los milagros. Que ahora, señores, escúchelo bien. Los están extorsionando. Le piden 20 mil soles a un comedor popular. O sea, ya no es una empresa, ya no es una microempresa, ya no es una línea de transporte público como Roma, el chino. Ahora, son los comedores populares quienes son amenazados con cobro de cupos de hasta 20 mil soles. ¡Qué escándalo y qué peligroso se está volviendo este país! ¿Qué culpa tienen los comedores populares que cobran un sol? 350 el menú y van a pagarle 20 mil soles a los extorsionadores. ¿Qué les pasa a estos delincuentes, bandas criminales, sinvergüenzas estos, que serán ahora los comedores populares a extorsionarlos? ¡Fran, vamos a escucharla! ...que quedan huérfanos. ¿Dónde van a dejarme que quedan huérfanos? ¿Usted teme por su vida? Yo sí temo por su vida. Ahí está mi cámara, también está allá. Yo sé que la cámara no me va a salvar mi vida, pero va a haber siempre algo que va por ahí, ¿no? ¿Sospecha de estas personas quiénes son? No, no sospechamos de quiénes serán esos. ¿Cuándo le llegan estas cartas? Estamos desde el 26 de abril. ¿El 26 de abril que venían ahí incomodando? ¿Son meses ya? Sí, sí, ajá. Mi denuncia ya está hecha, ya está dada ya, mi denuncia. Pero el 5 de noviembre, el 5 de junio, me han pedido por WhatsApp diciendo, ya estás aliviada ya. Estás aliviada, ¿no? Estás con alivio, no sé cómo me dijo, porque ya estaba haciendo mi vida normal ya. Pero ya con esto que me han mensajeado, ya no, pues ya... ¿Usted tiene medidas de protección por parte de la policía? ¿Le van a ayudar? Sí, sí, así me dijeron hoy día. ¿Y de hoy entonces estaría llegando la policía a su vivienda también, solo comedor? Sí, pero yo vivo arriba. Ah, o las demás mamitas también están... ¿Ustedes también temen por su vida, disculpe? Sí, claro, obvio. Cuidarse. Claro, mutuamente entre todas. Claro. Y están dejando cuatro mamitas. ¿Ellos tienen miedo? Imagínense, están cocinando, pero temblando, aterrorizadas, porque ve la pantalla usted, el video donde disparan la puerta de este comedor a balas, sí. Porque le están cobrando 20 mil soles, Frank. Te escucho, te escucho. Las mamitas no quieren dar su cara, nos ha pedido que ni siquiera digamos su nombre, porque tienen miedo de que estos sujetos lleguen hasta su vivienda, lleguen y les arrebaten la vida por no pagar estos 20 mil soles que les exigen para dejarlos trabajar en paz. Desde el San Juan de Lurigancho para Dilo Fuerte. Esta es la información en esta tarde. Ok, Frank, lo que nos has mostrado es peligroso. Imagínese usted, señor, en casa, estar en este barrio, comer y pagar 3.50 su menú en el comedor popular, señor de los milagros, y de pronto ya tenga que cerrar, porque los extorsionas cobrándole 20 mil soles. ¿Hasta dónde hemos llegado con la delincuencia en este país? Que ni siquiera los comedores populares son respetados y considerados y que seguramente muchas familias se pueden quedar sin comer si es que ellos cierran o estas mujeres ya no tienen por miedo qué cocinar o qué tener de alimento en la familia. Pero vamos a irnos ahora, de inmediato, con Chely Campos en vivo y en directo desde Bellavista, donde ha sucedido un accidente terrible. Una pareja de la tercera edad fue embestida por un carro. ¿Por qué? Se dice por irresponsabilidad peatonal. Vamos a verlo. Chely Campos está en este punto. Chely, cuéntanos qué está pasando. Cruce de Venezuela con Fósset, acá en Bellavista, el límite con el distrito de San Miguel. Es justamente que estas personas, estos dos ancianos, se encontraban en este punto, ¿no? Esperando para poder cruzar. Y es que viene un auto de la parte de allá y al parecer esta persona se encontraba distraído. Y es por eso que viene, se desvía y atropella a estas dos personas. Así es que según lo que nos comentan acá la mayoría de peatones, es que el semáforo demora demasiado en cambiar, incluso más de cuatro minutos. Y es por eso que las personas en su apuro por querer pasar la vía, pues corren y se ponen en peligro. Lamentablemente, pues hay bastantes peatones irresponsables. Incluso hay escolares a esta hora de la tarde. Ahí vemos un jovencito que ha querido ganarle al semáforo y se ha quedado en medio de la verma central. Nosotros vamos a intentar acercar y conversar, pues, con algunas personas. Porque la imprudencia, pues, de los peatones trae consecuencias. Como lo que ha pasado con estas dos personas, estos dos ancianos, que le han querido ganar también al semáforo. En ese momento, pues, el semáforo estaba en verde y los carros estaban transitando por esta parte. Así como en este momento. Y le han querido ganar al carro y ha pasado este accidente. Incluso, mire, acá hay una policía en esos momentos que pasó el accidente. Ahí está, mire. A esta hora de la tarde se está dirigiendo el tránsito. Se quedan en el medio. En estos momentos están las personas. Exactamente. Se quedan en el medio y no pueden transitar. Es por eso que en estos momentos la policía, pues, los ha acompañado para poder circular. Sin embargo, en esos momentos no había personal que ayude a las personas. Bueno, sí, vamos a caminar, Alessandra, para ver si podemos conversar. Caballero, buen día. Muchas personas, pues, no respetan los semáforos, se cruzan nomás. Había un atropello acá el día de ayer. Una lástima, realmente, ¿no? Este no es su problema de hoy, este es el problema de siempre. Es que esta vía es bastante concurrida. Incluso a esta hora de la tarde, pues, pasan muchos escolares también. Así es. Acá hay varios institutos también de educación. Pero lamentablemente, pues, estamos muy mal, ¿no? Estamos muy mal. Tiene que haber más cultura de educación vial, ¿no? Eso. Es responsabilidad de los peatones. Vamos a seguir conversando a esta hora de la tarde, pues, hay policía. Si de quién es responsabilidad, de los peatones, de los malos choferes, pregúntele a ellos, en todo caso, quiénes son los responsables. Mira, por ejemplo, acá, el semáforo todavía está en verde, y mira cómo se han cruzado las personas. Ahí está, miren, miren, miren. ¿Qué tal? Buen día. El semáforo todavía no ha cambiado, caballero. ¿Qué pasó? ¿Saben? Incluso está con una persona anciana, una persona de la tercera edad, que podrían atropellar. Es bastante irresponsable, pues, pasarse la vía cuando el semáforo todavía no ha cambiado, caballero. Es una mala costumbre, de repente, que tenemos nosotros los peruanos. No, yo no tengo nada que hablar con él. Señor, este, un poco alterado, vamos a conversar con el caballero. ¿Qué tal? Buen día. El semáforo todavía no ha cambiado, señor. Está poniendo en riesgo su vida, no hay que cruzarse de esa manera. No venía ni un carro. Señor, de todas maneras, el semáforo está en verde. No me importa su vida, señor. Sí me importa, pero no había nadie. ¿Qué? Pero están cruzando los vehículos. Al parecer no le importa, vamos a seguir. Que no vio ni un carro, por eso cruzó. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Está apurada. No le importa su vida, señora. No le interesa, está apurada. Tiene que ir a trabajar. Bueno, no nos quieren responder, entendemos, pues, que de repente las personas están más apuradas. Ah, Jenny, pero tú estás ahí. ¿Cómo pueden cruzar? ¿Cómo pueden cruzar de esta manera? ¿Qué les pasa? Ayer había un accidente terrible, donde una pareja de ancianos. Señora, ha habido un accidente. No se puede cruzar de esta manera. Hay que esperar el semáforo, señora. Sí, bien es cierto. Sí. O sea, yo entiendo que de repente tienen que ir a trabajar, ¿no? Tienen que ir a diversos lugares, pero no hay que cruzarse. Se han habido un accidente hace unos días acá nomás. Dos personas las han atropellado. Bueno, no nos quieren responder. Vamos a seguir conversando con algunos pedatóricos. Jenny, en el medio, en el medio, si se puede dar cuenta, hay policía de tránsito en el medio también tratando de dirigir el tránsito. Pero tal y como hemos ido también a Bancai, y esto no es el centro de Lima, el poste, ahí está. ¿Qué le dice? A ver. Hola, sí. ¿Qué tal? Está apurado, señor. No, no, no. Hay que respetar el semáforo. Exacto. Para evitar accidentes. Sí, así es. Por el bien. Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en día de su vida? Sí, sí. Pero justamente, Jenny, no es lo único, es lo único que estamos mirando en vivo y en directo, señores. Bájenme retorno, señor director, por favor, que no es lo mismo que estar en vivo. Porque Jenny desde muy temprano ha estado, señores, en este mismo punto. Y lo que ha sucedido lo va a indignar más. Vamos a mirarlo. Señorita, ha puesto en riesgo su vida, ha pasado corriendo. Ay, no. No ha esperado el semáforo. Se lo comento porque hace unas horas ha pasado un accidente. No le importa su vida, señorita. No, sí, claro que sí. ¿Y por qué corre? Pero ahora no. El semáforo está en verde, todavía no puede cruzar. ¿Qué pasó? No, me hago tarde por el trabajo. Está apurada, se va a trabajar. Sí. Sí, pero esto no tiene justificación porque pone en riesgo su vida. ¿Viste? No importa. No importa poner en riesgo su vida. No importa, dice. Señor, lo hemos visto correr, como que si estuviera en una carrera. Sí, lo que pasa es que mucho tiempo le están dando a este carril. Ya. Ajá, pero... Sí, señor, pero todavía el semáforo no cambia. Podría ocasionar un accidente, señor. Claro, claro. Pero eso debería haber transporte, pues, del gobierno regional, ¿no? Porque acá, este... Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo demora. Demora más de cuatro minutos el semáforo. No, son más o menos diez minutos, sí. Demora bastante, bastante, demasiado. Señora, buen día, le hemos visto correr, se quedó a mitad de vía. Es un poco imprudente, ¿no, señora? No puede cruzar de esa manera. Podría haber un accidente. Hace unos días nada más han atropellado a dos personas. Señor, buen día. El semáforo no ha cambiado usted, ya se cruzó. Lo podrían atropellar, señor. Disculpen. Sí. Es un poco imprudente, es que hace unos días han atropellado acá a dos personas. Es un poco peligroso acá. Ay, que como está lejos del carro, por eso me subió. Sí, pero igual lo podrían atropellar, caballero, ¿no? Disculpen. Señorita, hemos visto que ha puesto en riesgo su vida. Ha pasado corriendo, señora. No ha esperado el semáforo que cambie. Disculpen, amiga. Sí, lo que pasa es que hace unas horas ha habido un accidente. Acá han atropellado a dos personas. Claro, porque el semáforo me parece que demora demasiado, por eso que algunas personas... Usted, ¿dónde se va a trabajar? Sí, ya no la hora, corriendo. Claro, pero no es justificación, pone en riesgo su vida, señora. Ajá. Hay dos señores, Pepito. Caballero, buen día. Hemos visto cómo usted, como buen peatón, ha esperado que el semáforo cambie, porque algunas personas se cruzaban nada más, poniendo en riesgo su vida. Sí, es peligroso. Este cruce es bastante peligroso. Han atropellado al domingo a dos personas. Claro. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Qué le podría recomendar a estas personas? Esperen que cambie el semáforo, ¿no? Esto ha sucedido, señores, por la mañana, y Chelly ha estado desde muy temprano, pero ahorita nos encontramos en vivo y en directo desde Fosse con Bellavista, así como lo escucha desde Bellavista, en todo caso, en este cruce de la muerte, donde ayer ha sido atropellada una pareja de ancianos. Chelly, ¿qué ves a esta hora de la tarde? ¿Qué está sucediendo? Cuéntanos. Claro, continuamos acá y pues las personas imprudentes se cruzan nada más. En estos momentos hay una señora embarazada con su pequeña que está intentando cruzar, pero se ha quedado a mitad de la vía y está esperando, pues, para poder cruzar. Y como puedes ver, los vehículos pasan a bastante velocidad. Mira cómo pasan los litros, los buses, todos los carros, los taxis, pasan a excesiva velocidad, por lo que es peligrosísimo que las personas se lancen nomás y quieran cruzar la vía, pues, de manera temeraria, pues, porque podría ocasionar otro accidente como el que hemos visto con estas dos personas ancianas. Y es que el semáforo demora más de cuatro minutos. Es por eso que las personas que de repente están apuradas por irse a trabajar, pues, se desesperan y se cruzan nomás, pero ponen en riesgo su vida. Hay que respetar, pues, hay que respetar el semáforo. Acá también hay policía que de rato en rato, pues, ayuda a cruzar a las personas, pero parece que eso no es suficiente. Miren, miren la niña. No es suficiente. Miren esa niña, Chely, que está en el medio de la pista. Así es. Caballero, caballero, todavía el semáforo no ha cambiado. ¿Por qué ponen en riesgo su vida? No tiene que pasar. Sí, está apurado, tiene que irse a trabajar. Sí. Sí, pero no hay justificación, lo podrían atropellar. No, pero está lejos, está bien el vehículo. Mire el caballero, bueno, parece que a veces a las personas no les interesa su vida y se cruzan nada más por el acuerdo de ir a trabajar. La criatura, la criatura con la mamá. Sí. La criatura con la mamá. Exacto, la señora no puede cruzar porque todavía, todavía están pasando los carros, el semáforo no cambia. Hay otra señora también que está esperando para poder cruzar, pero ya la señora va, a ver, vamos a conversar. ¿Qué tal, señora? No podía cruzar debido a que el semáforo... No, 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 no. Pero igual está con una, está embarazada. ¿Pone en riesgo su vida también? ¿Qué riesgo su vida de usted y de la pequeña y de su bebé? No le importa, señora. Está apurada, la señora. Está apurada. Está apurada. Esa le responden. Ahí quédate, Chely, todavía en ese punto de Bellavista para ver cuánta irresponsabilidad más se puede visibilizar. Además, lo peligroso que se ha vuelto no solo el centro de Lima, Bancai, Nicolás de Pierrola, también otros puntos, otros distritos que son cruces de la muerte. Chely, quédate ahí, porque ahora vamos a ir a pasar también a poder conocer otro caso. Colucio te escucha. Adelante. Y destruye su casa y destruye la mía. Las rajaduras, las pinetas, todo esto está rajado. El señor sigue construyendo. Y ellos han venido con tremenda maquinaria, señores. Detrás de esa casa verde existe una gruta. Esto no puede ser camino, pues señora. Se va a la casa abajo. Una vecina ha puesto su negocio en la calle. Me caigo aquí, hay quebo. Gracias, gracias, Lucho. Gracias, gracias. Cuéntanos tu caso. Nosotros te damos la solución. Esto es un negocio en la calle. Me caigo aquí, hay quebo. Gracias, gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Cuéntanos tu caso. Nosotros te damos la solución. Mi vecino construye su casa y destruye la mía. Mirá las rajaduras, las grietas, todo esto está... Señores, ahora sí estamos con Lucho Santos para que nos cuente el tremendo conflicto vecinal entre dos mujeres por un jardín. La denuncia vecinal, Lili, cómo está, muy buenas tardes. Esta vez ha sido en el distrito de Comas. ¿Qué es lo que ha pasado? La poca empatía que tienen ambos vecinos, que se ven todos los días y no se pueden ver porque una dice que construyó un poco los espacios públicos de su hereda y que prácticamente le molesta a la otra vecina. La otra vecina dice que le tire el agua y la otra dice no porque cuadra mi carro acá. Es el problema de todos los días. Y los vecinos, vamos a ver qué fue lo que conversamos con ellos. Qué terrible porque, señores, ese conflicto ha terminado hasta en lisuras y además en lunas rotas de sus casas. Vamos a mirarlo adelante. Hemos llegado hasta el distrito de Comas, al asentamiento humano rural. ¿Qué es lo que está pasando? Una pelea vecinal. Todo porque la vecina dice, según los vecinos, nos cuentan y no los dejan tranquilos. ¿Cuál es la situación? La situación es la verdad que, mira, Betoitito, estas cosas, mira, ha venido y me ha roto, me ha destrozado. Anoche, mira, ayer ha venido. Uy, la luna. La luna, todo la ha roto. Mira todo acá en la madrugada, mira, Betoitito, esto me lo ha hecho. Ayer a la... Uy, hasta la plantita también. Hasta la planta, todo se paga la señora. Me echa mucha agua, me destroza. Viene sus perros, orinan, todo, y ella no quiere que le diga nada. Todo eso me hace. Ya estoy cansado. Más de 15 años que me hace estas cosas. Más de 15 años. Pero, 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 ¿qué? Mira, mire, mire. La luna, mire. Señora, ¿qué problema tienen las plantitas? ¿Por qué descargarnos contra la, contra la naturaleza? Por eso estamos... Acá, señor, todo matonesca viene. Ok. Viene, su marido también viene, le chismosea, cualquier cosa. Ella viene como matonesca y Betoitito me hace. Pero, mira, 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 mira cómo... Mira, Jorge, mira. Mira cómo ha quedado, le han roto la luna, señora. Lucho, estamos cansados. Toda la vida esta mujer le molesta, le hostiga a mi tía. Ellas son personas adultas. Ok. La otra vez también, le ha agarrado a mi tío y le ha arañado toda su cara. Hemos tenido nosotros como familia todas, nos hemos tenido que venir a unir para poder ayudarle a mi tía. Hemos visto, estamos viendo los videos de agresión que se dan a diario. Eres una persona agresiva, es loca, de verdad. ¡No, no, 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 no! ¡Oye, no! ¡Oye! ¡Opa! ¡Oye, no, 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 no! ¡Oye, no, 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 no! Quiero salir, quiero... ¿Y qué pasa si me encuentro un carro estacionado acá? Según nos cuentan los vecinos. Es por eso que ellos han tenido que poner este fierro con este pequeño rompemuelle para que así, de esa manera, evite que se cuadre en la puerta de su casa. Han hecho esta especie de bonito aquí para que el agua, cuando lo tira, es correcto. Todo el agua, tira, hace que se empose. Como es bajada, no se puede emposar ahí, pues, por eso para fregarla, mi tía, para molestar. Y todo el agua se... pero tira agua, residuos. Todo agua, residuos, orines. Orines. Ajá, hasta el perro toitito me la avienta. Todo el olor, toda la cochinada, ya estoy cansada. Más de 15 años ya con esta muchacha, sí, ya demasiado. Los vecinos acá no se quieren meter porque ya le tienen miedo, lo amenazan. ¿De dónde está la señora? Ella vive acá, ella vive acá. A ver, vamos a conversar, a ver, vamos. Vamos, vamos, porque nosotros siempre queremos escuchar a ambas partes, nunca nos quedamos con una versión. Ella vive acá, se llama Giovanna. A ver, vamos, a ver. Se llama Giovanna, ahora a ver que salga con su marido, que salga, que salga con su marido. A ver que ayer ha sido bien machito para decir, para insultarnos, para molestarnos. Entonces, ahora que salga, pues, que salga, Giovanna. Ojo, cuidado que el perro muerde, no acercarse por el carro, pasar por el frente. A ver, o sea, no puedo pasar por acá. A ver, ¿cómo es eso? Uy, no, ahí está el perro. Que eso también, a veces los niños pasan por acá. No pueden jugar los niños acá. No, no puede venir, tenemos que cuidarlo, que no vengan hasta acá, porque si no el perro lo puede agarrar. ¿Podemos hablar con la vecina o con el señor? No le parezco, la que da pena. Pero siempre es bueno, porque, ¿cuál es la situación? De repente, nosotros escuchamos... Pregúntale, papá, pregúntale, pregúntale. Pero ellos dicen, ellos dicen, señor... ¿Y le vas a creer? No, pero por eso siempre es bueno escuchar ambas partes, y queremos escucharlos a ustedes. Está que da pena acá, viejo, está que le para bolas por la... Está que hacen su show, pregúntale a los vecinos cómo son, nada más. ¿Es cierto eso que le tiran el agua? Viejo, está que inventa... Ya, pero otra cosa. ¿Y por qué la señora ha puesto esa especie de rompemueye con un fierro? Porque dice, las acusaciones son que tu carro lo cuadrabas al frente. ¿Es cierto eso? ¿Quién dice? Los vecinos. Acá, tú vives acá, para que sepas. No, por eso le pregunto. José, pues, usted se cuenta que él rompó esta luna, y nosotros también tenemos manos para ir a romperle también igual. Ok. Y así como agarran y en mancha quieren agarrar, a cada una se las va a agarrar, a una por una. Así conforme lo han roto, igualito, la voy a romper a esa mierda. ¡Muy raro, cuántos años has roto tú desde los 20 años que has tenido has roto mi puerta, y ni un mierda lo has dado! Señora, ¿por qué tiene un letrero que dice, cuidado con el perro? Por si su perro dice que... Vamos a poner cuidado, pues, ¿no? Para que la gente lea y no pueda el perro agredirla, ¿no? Pero, señora, si usted dice que su perro muerde, ¿por qué no le pone un bozal? No vive en el cerro, no vive en Miraflores. Ya, pero ¿qué tiene que ver que vive en Miraflores o en coma, señora? Bueno, entonces, date cuenta de lo que estás hablando, pues. No, pero, es que no me... ¿Puedo poner un aviso, no? Señora. Si no pongo que va a ser su señora, al menos pongo un aviso, por eso estoy poniendo... Señora, pero más allá de poner un aviso, ¿no cree que debería poner un bozal a su perro si sabe que usted a su perro muerde? No muerde, si no ya te hubiera mordido las patas, ya. Pero si usted pone cuidado con el perro que muerde... Si te hubiera muerto, si te hubiera mordido... A ver, a ver, a ver, dime eso, dime eso, dime eso, dime eso. Le tiran agua caliente. Le tiran agua caliente. Le tiran agua caliente a mi perro. Y hay testigos acá. Todo eso es una mentira, ahora... Oye, bocachuelta de... ¿Por qué te han dejado el ojo hinchado? ¿Vienes acá a hablar tú, abogado? ¿Tú vives abajo? ¿Tú no vives acá, en este barrio? ¿Tú vives abajo? ¿Quién eres acá? El otro día, ¿qué ha hecho? Está sinvergüenza. En el mercado, se ha robado el pollo y la carne de mi prima. Le ha tirado una... Es una ratera, es una ratera. Como estoy, muerta de hambre, igual que ustedes, todas arrapastrosas que han dado... ¿Qué tiene que ver? Boca de... Una pregunta. A ver, vamos acá. Señora, papá... Vieja, 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 vieja... Fuerte. De verdad que bastante fuerte. Tratamos de conversar, pero ya son... Están sacándose agresiones personales. Yo ya le he puesto aquí. ¿Por qué le han puesto la denuncia? Porque ellos han roto mi luna. Les he denunciado a tres personas de ahí. A mi otra prima la ha agarrado y la ha arañado la cara. Soy manca, después de que ha roto mi luna voy a estar manca. Señora Giovanna, una pregunta. Porque soy millonario, lo voy a responder, pues, ta... No necesito nada de ti, ni tu plata, ni nada. Señora Giovanna, una pregunta. ¿Por qué le rompió... ¿Por qué las señoras le rompieron la puerta? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ellos le... Yo voy a hacer una apoyada el día sábado porque mi hermano está mal de salud. Ok. Entonces, a estas señoras le habían agarrado a mi esposo solo, agredilo. Ok. Entonces, él me llama y me dice, amor, ve, porque ellos también han agarrado entre marcheras. Así como lo ves, son mancheras. Oh, la escuchamos, ok. Yo he venido y le he dicho, ¿por qué tienes que estar insultándole a mi esposo? ¿Qué cosas tienes que estar agarrando? Ok. Y ellos me dicen, no, que mire, mire lo que ha hecho. Entonces, yo he venido contra ellas, me he agarrado ya con esa que está con su ojo todo hinchada. O sea, digamos que usted salió en defensa de su esposo. Me he agarrado y las otras se han agarrado de ladrillo a tirarme a mí. Es justo. A ver, diga, uno a uno es la cosa, no agarrar en mancha, ¿ya? ¿Puede llegar a una paz, a una conciliación, a una tranquilidad? Tranquilidad. Ay, señor, con esta mujer no se puede llegar. Con la justicia yo tengo que hacer, porque con esta no se puede. Ya se habló de cualquier cosita. Está buscando el moti. Está buscando cualquier cosa. Ya, está mirando. Nos graba, nos graba lo que estamos barriendo. Nos graba lo que estamos haciendo. Nos ve lo que estamos haciendo. Todo lo que, mira, escúchame, todo lo que esa señora... Tienes tiempo, eres eso, tienes tiempo. ¿Qué trabajas, no trabajas, estás ahí metida como una rata? Esa señora me ha agredido a mí. ¿Por qué motivo? Porque dice que me ha reído de su marido. ¿Por qué? Porque ha venido con su barreta de frente a tirarme. Ni siquiera preguntó al chismoso de su marido. Según la ha llamado por teléfono a decirle que yo me he reído de él. Nos han pasado los videos de la agresión que estamos viendo en estos momentos. Mira al extremo que ha llegado. Y todo por un tema de los espacios públicos nuevamente. Su pareja se llama Alejandro Cuadros Vega. Nos ha amenazado ayer que nos va a poner una bomba. Ha recibido amenazas. Nos va a poner una bomba en la casa y nos ha dicho que cuando nos vea por la calle nos va a meter bala. Vamos a ver en qué termina este caso porque hemos tratado de conversar con ambas partes y ambos lo que dicen es que van a poner a su parte para evitar más problemas porque viven acá, juntos uno con el otro, ni siquiera a dos cuadras. Y un poquito más de empatía en estos temas vecinales. Lucho te escucha. De verdad que hay conflicto mientras la otra dice que vive en un cerro y no mira flores. El perrito pobrecito escondido con todo el bullicio. Y el perro de raza, de verdad, qué hermoso perro. Pero terminaron a grito, Lucho. Terminaron a grito. A ver, Lady, este caso lleva más de 15 años, según nos cuentan los vecinos. Todos los días se pelea. Que si tu perro muerde, que si cuadras tu carro en la puerta de mi casa, que porque tiras el agua. Ahora, a raíz de lo que comentan ellos, como dicen que viven en la falda de un cerro, el agua cae por gravedad. Entonces, le mojan, se le genera un charco. Y es así que la señora tuvo que generar una especie de rompe muelle. Y a la señora le molestó. Porque construyes eso. Has puesto una especie de fierro. Y si los niños se golpean, que si tú me miras, que si no me miras. Entonces, todos los días. Y se ven todos los días. Dicen que ambas se graban. Que si yo barro, que si tú barras, que si tú limpias. Pero es un vaivén de todos los días. Ya, imagínate tener una vecina así, afuera, al lado de mi costado. Pero si hay que tenerlo claro, la que tiene el jardín habría ocupado espacio público. Eso es incorrecto. Pero claro, ¿qué le importa a la otra vecina si mi vecina pone un jardín afuera? Total que las dos se dan duro verbalmente y hasta las manos. Porque miren el video. Cuando se agarran con un fierro, ¿es un fierro un bate? Es lo que vemos. Es un palo, es un palo. Palo, ¿no? Es un palo, es un palo. Se agarran a golpes por este jardín donde está Lucho ahí, miren en pantalla. Y que ese jardín también, ¿hasta le han cortado las plantas? O sea, ¿qué culpa tienen las plantitas? Ahí la señora había sembrado su San Pedro, agarraron al pobre San Pedro, lo rompieron. Se rompieron la luna, todo ese cerco. Porque la señora dice, ¿por qué ha construido ese cerco? Si la señora reclama espacios, entonces yo también quisiera tener que el espacio se revivre. Claro, es que ese tema. Lo que dice la vecina de la denunciante, ¿por qué tú pones un jardín y yo no puedo poner mi cochera o afuera de mi casa o en ese lugar? ¿Qué es lo que dice? Ahora, en todo caso, que llegue el municipio a resolver ese conflicto y decida qué va a pasar. Pero eso no es todo, porque la señora también nos cuenta que dice que la señora por la parte trasera le tiran el agua, le mojan la pared, que su perro acaba de ver un letrero. Que el letrero dice, cuidado, tu perro muerde. Pobrecito el perrito. De verdad, ese perrito me ha encantado. Ese perrito de la señora no debería estar ahí. Pobre perro, pero hay una segunda parte, ¿verdad? Vamos a ver con la segunda parte. Llegó la muni. Y vamos a ver qué. ¡Ah, llegó el municipio! Se juntó, se juntó, se solucionó. Vamos a verlo. Adelante. Agradecemos a la Municipalidad de Comas que ha venido a nuestro llamado también. Lo único que podemos hacer es dar las recomendaciones a los propietarios para que retire esas rejas y para que deje la vía libre. Ya, pero y acá, pero ahora, ahora de este lado también. Igualmente, igualmente, se le tiene que indicar a la señora o si no, va a tener que venir fiscalización y le va a poner la multa. Esa reja tiene que salir, porque es la dirección hasta el poste nada más. Solamente es la de. Claro, hasta el poste, es lo único nada más. Y la motito tiene que desocuparse. Las motos también de acá. Claro, claro, tiene que desocuparse. Eso, eso vamos a tratar de ordenar ya con fiscalización. No es por el espacio ni por nada, solo que esa familia me entiende. Si quieres preguntar a los vecinos, son, ¿no? Si sañosa, cuando están los cuatro, hablan ja, 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 je, je, je. O sea, ayer lo que ha llegado a hacer, se está burlando de mí, que o sea, me voy a quedar así. Ya están sacando la moto ya. O sea, que aproveche de sacar sus cosas, sus unidades. Pero ya, ya pasó. Dice que porque hizo ese... Pero ya la municipalidad... Pero la municipalidad... No le pertenece a ella, no le pertenece, porque mire, mire, mire lo que ha hecho. El otro día me hizo acá un muro, hasta acá me hizo. Y yo agarré mi pico y lo saqué todo. Y le dije, ¿qué diablos haces si esto de acá no es tu sitio? Es mi casa. Déjense cuenta, de acá para allá es tu casa de la señora. Ok. De la puerta para adentro, no la calle. Esta calle la pertenece a todos los niños, la gente que tiene que transitar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso cuando te venga tu multa ya te voy a ver, porque vota todas tus cosas, vota todas tus cosas. No, mamita, mis cosas trabajan. ¿Qué cosas voy a votar? Uy, mi... Ya te he dicho, el día que te mueres no te vas a llevar la casa. Piensa, piensa. Tú te vas a llevar. Señora Giovanna, podemos conciliar, podemos conciliar... Yo ya lo he dicho, señor. Yo quiero que nos calmemos, pero hay que calmarnos. Mis cosas trabajan. Así como ve, mi moto acaba de pasar, dice mi nombre. Nombre de mis hijos. Yo no tengo solo una moto, tengo mis motos que trabajan. Pero estas señoras son malas para hablar. ¿Por qué crees que los vecinos no la apoyan? ¿Qué han dicho su propia familia? ¿Qué salió diciendo? Que son problemáticas. Entonces, déjense cuenta, pues, señor. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Dígame. ¿Es doble que me rompan mi luna? ¿Que a mi esposo me lo cruce? Mi esposo es hombre, no se puede defender solo. Pero tiene una mujer sola, gracias a dos guerreras, que le va a defender. Porque no puede ser dable que estas señoras mancheras vengan a agredirle a mi esposo. Usted como hombre, si ellas le agreden, ¿se lo va a ir encima? ¿Para qué? Para que después diga la gente, la prensa. ¡Ay, qué cabarde, qué maricón le agredió a la señora! No, no puede ser justo, señor. No puede ser justo. Entonces, yo mañana voy, el día de sábado voy a hacer pollapas a mi hermana. Y estas señoras agreden a mi esposo. Mi esposo recién ha sido operada en la clínica de acá, de la universitaria. Y estas señoras se burlan. Si tú eres bien, mujercita, dime a mi cara. Por eso a ella le di duro, porque mi esposo me dijo, ella sí es la que me ha dicho, amor. Entonces, yo he ido, con ella me agarró, y en eso vienen estas, con sus ladrillos. Mire, mire, mire los ladrillos que han tirado. Enfoque, pues, enfoque, enfoque los ladrillos, ¿ya ves? Entonces, ¿qué? Yo tengo ladrillos aquí en mi casa, no tengo. Estos han venido, han roto a mi luna. Ahora, también los he roto, pues. También los he roto porque se lo merecen, y todavía se lo merecen más. Ya, pero esto no está siendo el acto de venganza, de que tú me hiciste, ahora yo te lo hago. Claro, pero ya, entonces hable con la señora que no moleste. Si le gusta, como ella dice, que tiene sus hijos, esto que tiene el otro, que tiene el otro. Si le gusta vivir en armonía, tranquilidad, que no moleste a lo demás. Porque yo no le molesto a ellas, como yo ya le he dicho. Si tú tienes lo que tienes bien por ti, yo no me siento ni aluido ni nada con nadie, no me siento nada. Pero estas señoras se creen porque tienen una casa, piensan que el día que se muera se vaya a llevar a la casa. Yo no me voy a llevar nada, lo único que me voy a llevar es mi cuerpo, lo que me ha gozado, lo que me ha comido. Eso nada más, no me voy a llevar a otra cosa, señor. Pero estas señoras no viven la realidad, se adueñan de toda la calle, mira cómo han hecho piso, mira, mira cómo han hecho. ¿Qué tiene que poner este cierre acá? Un niño pasa y se lastima. Mi sobrina el otro día se ha caído acá. ¿Por qué? Porque estas señoras hacen este murete, acá también miren cómo han hecho este murete. Está adable lo que hacen estas señoras. Los niños juegan, echan agua. Ve con mi hijo, está jugando, echan agua. Dígame usted, ¿en el charco van a jugar los niños? Todo su cochinada, botan acá, botan acá. Mire, mire, acá botan todo, todo lo que borren, mira, déjense cuenta, todo lo que borren, botan acá estas señoras. Yo tengo videos porque, mira, así como usted se da cuenta, acá hay cámaras en la calle. Yo también tengo mis videos, todo eso he mostrado ayer. Me he ido al médico lejista, me he ido abajo a la municipalidad, para que estas señoras que se creen que viven tranquilas, no viven tranquilas, porque molestan a uno mismo, la tranquilidad. Ya, pero, señora Giovanna, pero la vemos ya, ya, tratemos de calmar, le pido calma. No, como yo le digo, yo me siento enfurecida, ¿por qué? Porque estas son mancheras. Yo soy una, así como dice su propia mamá, y él se agarró puño al puño. Bueno, entonces, ¿pero por qué me agarran entre todas? Si son bien mujercitas, nos sacamos la p*** a uno, pero no entre manchas, señor. A mí no me gusta la manchera, por eso yo les digo, así como hablan, también sola que me ponen. Ay, ya, se me salió la uña, porque como yo me agarré con ella puño a puño, se me salió la uña, porque yo ando más que esta, esta que saben, esta que saben. Todavía dice, tengo niveles, dice, ¿qué niveles va a tener esta con marido ajeno que se ha metido? ¿Qué niveles? ¿Por qué esta calle es para la gente, para que transiten, no para que esta señora ponga todas sus cosas ahí? ¿Ha sacado permiso para que ponga eso? ¿O se ha comprado la calle? ¿Que me muestre sus papeles y se ha comprado la calle? Ya, pero la municipalidad ya le dijo. ¿Por qué usted como reportero no le exige que lo saque eso? La municipalidad le ha dicho ahorita, señora Giovanna, pero es que no he escuchado. Ahorita puede pasar cualquier persona y se golpea ahí. Señora, la municipalidad... ¿Qué van a decir a ellos? Uy, se golpeó y se esconde, porque eso es lo que ellas saben hacer. Ya, pero señora Giovanna, es que no me está escuchando. La municipalidad le ha dicho que ya lo va a sacar ahorita, le está diciendo. Mis uñas me valen a mí más de 80 soles. Estas, ¿qué saben? 80 soles, pero ni colaboran en el barrio. Cuando hacemos folladas, ni colaboran. Estas no viven acá, viven abajo. Por eso, ¿por qué cree usted cuando yo estaba adentro? ¿Qué haces tú acá si esto no es tu barrio? Tu barrio es abajo, no acá. ¿Usted cree que me van a pagar mi luna? Claro. ¿Esa es... Vale más que la una. Cuatro soles. Esto vale más. Esto vale más. ¿Qué vale esto? Esto no vale nada. Pero estas señoras, ¿qué saben? Hasta mis piezas de lo que yo me hago, a mí me cuestan. ¿Estas qué saben? Estas no saben nada. Son puras empleadas del hogar. No le digo que se den la mano. Pueden acercarse. Un poquito más. No, no, aquí a mi costado. Señor Giovanna, aquí, a mi costadito. Por favor, gracias. Son dos mujeres para que no se peleen. Al menos siquiera que valga la pena mi reportaje, la nota, que ya. Ahora, los temas que si pasaron o no pasaron, ya pasó atrás. ¿Usted promete, señora, llevar la fiesta en paz? Le pregunto a usted, señora. Solamente, no me haga comentarios. Solamente diga, ¿promete llevar la fiesta en paz con su vecina? Prometo llevar la paz. Con su vecina. Con mi vecina. Perfecto. ¿Accede llevar la fiesta en paz con su vecina? Sí, ya le di. Tranquila. Tu palabra. Con calma. Tranquila. Eso era lo que... Eso me ayuda. Eso me da un poquito de tranquilidad. Gracias, señora Giovanna. Gracias, Giovannita. Bueno, entonces, de alguna u otra manera, tratamos de que estas dos mujeres, dos vecinas... Primero, que no se ve... Se ve feo que se estén peleando entre mujeres. Y segundo... Vente, Jorge. Y segundo, que puedan llevar la fiesta en paz. Eso es lo que se trata. Tratemos de tener un poquito más de empatía. Todo el mundo tiene problemas y vivimos con el día a día. Pero ya a sumarle a esos temas vecinales, al menos logramos ayudar y que estas dos mujeres puedan llevar la fiesta en paz. Vamos, señores. Oye, de verdad, este caso ha sido extremadamente folclórico, por un lado. ¿Por qué? Porque hemos utilizado verbos de insultos, criollos, en decirse de todo. Y yo me quedo con esta frase, Lucho, que es que ella tiene al perro afuera y con un letrero que muerde porque vive en un cerro y no hay miraflores. ¡Qué escándalo! Ella se molestó y me dijo, ¿te ha mordido la pata o no? ¿Cómo se puede? No me moleste, me dijo. La señora era un personaje de aquellos. Oye, además, además ha podido tomar la canción de nuestra querida Leslie Shaw que dice que hay niveles. Todo porque tiene la casa de dos pisos, ¿se cree? ¿Quién se cree, no? ¿Quién se cree? Además, dice que le ha pegado. Se ha agarrado a puño limpio y la señora dice que sus uñas valen más que lo que se viste la señora. ¡80 soles que le pague! ¡80 soles! Mi uña valen más que lo que tú te vistes, más que tu cerco, le dijo. Ajá. Entonces, ahí fue donde dice, hay niveles, por favor. Y ahí es donde le dice, todo porque tienes una casa de dos pisos y yo tengo mi casita. Sí. Y voy a hacer mi pollada. ¿Cómo te acuerdas el nombre de la señora de la uña? La señora Giovanna. Giovanna, Giovanna. No sé si me estás mirando ahorita, Giovanna, pero tengo que decirle a Carlos, muchachos, si me vas a acordar hace unos 10 años a Lady Guillén, que estaba con su vecina Giovanna Lady, dice que me llamó a la señora. A ver, vamos a llevarlo por el lado un poco gracioso, sin minimizar que esos conflictos dañan la salud emocional de la convivencia vecinal, ¿no? Obviamente no deben vivir de esa manera, pero claramente cada quien tiene el respeto y el derecho de reclamar lo que le parece. Ahora, el municipio llegó. ¿Qué hizo? Y llegó, fiscalizó y a ambos, como se ven en las imágenes, ok, para nadie. Usted, señora, me saque este cerco y usted me saque esa moto y estos carros que acá también. Espacio para las dos. Echa la ley, echa la trampa. Entonces las dos salen de acá, le dije. Ok, entonces el jardín sale, no hay... Los carros salen. Me parece salomónicamente una solución concreta y bien dada para que ninguna de las vecinas vuelvan a pelearse y además, señores, vivir con un vecino acostado que todos los días se echan agua, se insultan, se jalan de los cabellos, le rompen la uña, que el perro afuera no es vivir en paz. Acuérdense que las primeras personas que le dan la mano en cualquier emergencia, ¿quién es? La familia y luego los vecinos. Por eso hay que llevarse bien con los vecinos porque ha habido historias hasta que le echan hasta sal en la puerta. Ahora, hablando de historias, ¿te ha pasado algo así similar, Levi o no? O sea, ¿te has peleado así con una vecina de ese modo? Oye, yo, es que yo... Porque te sientes identificada, ¿no? No, claro, porque he dicho hace 10 años. Ahorita soy más inteligente. O sea, ya no te rompes las uñas ya. No, ahorita yo me he vuelto una mujer que respira, inteligente, pero por la mente te estoy insultando. O sea, tú no sabes, pero yo también respiro. O sea, por dentro, por dentro y si... Oye, espérate, pero sí, pues, ¿sabes la cólera cuando alguien se quiere aprovechar de la situación de coger espacio público para poder beneficiarse propiamente y que el vecino, claro, el que no tiene segundo piso, según lo que dice la denunciada, sea insultada, agredida, ¿no? Lo importante y dejando de lado un poco de broma este hecho, porque de verdad nos ha causado y no puedo ser hipócrita y mentira, una sonrisa me ha robado porque el hecho de escuchar a la señora Giovanna, que seguramente nos está mirando en casa, es que estas peleas son reales, esto no está inventado, es lo que le pasa diariamente a la gente de distintos distritos, esto no es algo actuado, ¿no? Algo actuado como en otros lugares, no, acá todo es real, todo es real. ¿Y esto dónde sucedió exactamente? Eso es en el asentamiento humano Guaral, en el distrito de Comas, que dicho sea de paso, la municipalidad también llegó y nos dio el auxilio porque me dijeron, Lucho, esa zona donde te has metido, señores, cuidado, no te metas solo esta zona, pero bueno, son los casos que llegan y nosotros vamos a cualquier parte. Y bueno, además, estar viviendo en ese cerro, señora Giovanna, tremenda vista que tiene usted, privilegiada, ¿no? Tremendo cerro de renuncio de tener tremendo panorama y además, dígame usted, me he enamorado del perro de la señora Giovanna, porque ese perro es de raza. No nos mordió, no nos mordió. Y más allá que sea, o que no sea de raza, igual sea mestizo, es un bonito perro que está escondido, escuchando que la vecina y la dueña se están peleando por una situación que debió solucionarse muy bien lo que ha hecho el municipio de ese distrito, porque ahora tendremos a las dos de repente casi abrazadas, pero ahora hay Navidad, ¿no? Han prometido, como lo acabas de ver en imágenes, han prometido, no se unieron la mano, pero al menos ya no, esperemos que ya no se rompan más las uñas, ¿no? Yo creo, yo creo, yo te voy a decir algo sinceramente, yo creo que la señora Giovanna te ha respondido algo en la mente a lo lady y lo otro te lo ha hecho por compromiso, porque ella creo que tiene claramente, claramente lo que ha pasado. Yo no voy a justificar la violencia ni en ninguna parte y tampoco quiero que suene a todo de burla lo que estamos comentando aquí con Lucho en el programa. Lo que queremos, prácticamente, es que estos vecinos vivan en paz, señora, señora, en casa, no se peleen por tonterías y media, pues, y mucho menos de estar agarrándose con el perro, con las plantas, con la vecina, de esa manera van a vivir ustedes tranquilos, tranquilos, ojalá, señora Giovanna, ¿y cuál es el nombre de la denunciante? La señora María, Yesenia, perdón, Yesenia, la señora Yesenia. A usted también me dirijo, que seguro nos está mirando también a la vez que, igual que Giovanna en casa, ya lleven en la fiesta en paz, entiendo su molestia, tiene todo el derecho de expresarse y lo importante es, señores, lo importante es la convivencia sana, a veces hay que morderse la lengua para poder vivir tranquilamente y sostener una convivencia correcta, llena de respeto, que es lo importante. ¿Pero dónde te encontramos, Lucho? Gracias, señores, nos encuentran en YouTube como Lucho Te Escucha, Instagram y TikTok como Lucho Santos, síganos, mandanos sus mensajes y ahí vamos, señores, gracias por todo. Ok, tremendo caso, ah, bien, bueno el caso. Pero vamos, señores, ahora a hablar de Promo TV, cuando hablamos de Promo TV hablamos de buen costo, calidad de productos y salud del cuidado y cuidado de la salud de la familia peruana. Si estás en búsqueda de una licuadora potente de tecnología alemana, hoy Promo TV nos trae un nuevo producto. Le damos la bienvenida a Nilier Rodríguez que nos va a contar de qué trata este producto y qué beneficios maravillosos nos da a la familia. Buenas tardes, Nilier. ¿Cómo estás, Lely? Muchísimas gracias. Hoy nosotros traemos esta licuadora revolucionaria de tecnología alemana, como lo dijiste. Es nuestra Valenska Blender de 3.000 watts de revoluciones. Es una licuadora y esta es una solución perfecta, Lady, para restaurantes, bares, para cocinas profesionales y nosotros también, los que queremos en casa hacer un granizado, que queremos hacer una limonada frozen. Si usted incluso quiere de repente triturar granos secos, granos de café, cualquier otra herramienta que usted tenga, usted hoy lo va a poder hacer porque esta licuadora es especial. Normalmente las licuadoras vienen con dos hojillas, ¿no? Para poder triturar las frutas. Esta viene con seis cuchillas de acero inoxidable, que esto va a asegurar que toda la fruta, todos los productos que tú estés licuando en ese momento, queden hechos con lo que no quede nada, que esos batidos queden espesitos y que no nos quede fruta aún sin triturar. También veo que tiene un sensor de sobrecalentamiento y temporizador, también que es importante, ¿no? Así es. Por supuesto. Usted tiene un sensor que nos ayuda justamente a evitar el sobrecalentamiento cuando tenemos mucho tiempo usándola. Tiene un vaso espectacular, como lo estás viendo, de dos litros y tiene también este botón que nos ayuda a nosotros a poder temporizar. ¿Por qué? Estamos ocupados de repente, pero sí, estamos ocupados en otra actividad y queremos que la licuadora de repente funcione únicamente por tres minutos porque termina el batido y luego que se apague. Para nosotros continuar, usted lo puede hacer. Tiene hasta cinco minutos, que lo normalmente que nosotros utilizamos es de uno a dos minutos para que quede bien rico el jugo y lo puede hacer. Y un botón de turbo, te cuento la idea espectacular, que nos sirve para darle una máxima potencia y hacer los jugos, pero de manera instantánea. Y para lavarla, sencillo, el mismo botón de turbo, pones agüita, lavas automáticamente y queda limpia esa licuadora. Yo lo sé perfectamente porque lo uso en casa diariamente. Lo que me comentan, ese turbo es impresionante, señora. Úselo, cómprelo y se lo recomiendo. Pero qué promoción tienes el día de hoy, querido amigo. Estamos ansiosos. Por supuesto. Antes de seguir hablando de los beneficios de esta licuadora, vamos a ver esta promoción, Lady, claro que sí, yo sé que tienes una porque te la envié, yo sé que te ayuda increíblemente en la cocina. Así que usted que nos está viendo el día de hoy, vamos a dar a 40 personas por estar de lanzamiento en este día con nuestra licuadora valesca de 3,000 watts hoy. O 50, Lady, ¿te parece bien? 50 que sea, amigo, 50, por favor. 50 entonces, 50 personas que empiecen a marcar en este momento al 922-681-322 se van a llevar esta hermosa licuadora de 2 litros que usted está viendo acá en tan solo 550 soles, amigos. Tal cual como lo escuché, 550 soles si te dejamos en tu domicilio o tu lugar de trabajo a nivel nacional, pero empieza a marcar en este momento y hoy no hay recargo por el envío. Así que marquen este momento. Pero hay algo que también me causa mucha intriga, querido amigo, y es el material del vaso, tal y como mencionabas. Es de tritán, ¿correcto? ¿Eso es verdad? Por supuesto. Ese material es un material nuevo que están descubriendo que nos ayuda, primero porque es más ligero, dura mucho más tiempo, no se adhieren malos olores que normalmente nos pasan en algunos vasos de licuadora, es fácil de utilizar, fácil de lavar y tiene mayor resistencia a las altas temperaturas. Hay muchas personas que con los vasos de vidrio han tenido accidente porque hacen un café, hacen algo caliente, un té y explotan, y esto es peligroso. En cambio, usted hoy va a tener seguridad porque el tritán acumula todo lo que es toda la fuerza y ayuda a que su vaso sea súper ligero y es lo mejor de todo porque es seguridad y lo mejor durabilidad porque te dura para toda la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Marquen, Leidy, ya tengo 20, 20 producciones en este momento. ¡Qué maravilla, querido amigo! Gracias por traernos siempre lo mejor, pensando en la salud de la familia peruana. Y señores, yo te lo recomiendo, yo lo uso para el cumpleaños de mi hija. He traturado, traturado el hielo de inmediato, de verdad que es fácil de lavar y efectivamente todo lo que nos comenta Anilier es 100% recomendado. Los números están ahí para el contacto, llame ya para terminar la promoción. Además, el delivery es gratis. Gracias, querido Anilier. Por supuesto, a ti, Leidy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. No se queden fuera y aprovechen y disfruten de esta licuadora que es una potencia. Gracias. Y nosotros nos vamos, señores, de inmediato a un corte, pero tras el corte. No se muevan de sus pantallas. Escuchen bien lo que está pasando en los centros comerciales, minimarkes, bodegas. Kenneth Garrido, perdónenme, tiene un informe espectacular, bien preparado sobre las metodologías de las tenderas. Estas mujeres que roban ropa, productos, sí, en distintas tiendas. Hasta el corte, todos los detalles. Volvemos. El sobrinito más querido. Dilo fuerte. ¿Tienes una denuncia que hacer? Nosotros te ayudamos. Envíanos tus denuncias al WhatsApp 989-017-242. En octubre, continuando con las mejores y emocionantes historias épicas, llega la historia de una mujer de poder inigualable. Octavio invadirá Egipto. Es solo cuestión de tiempo. Y ambición sin límites. No consentiré que mi pueblo vea a su reina derrotada. Una reina que dominó con inteligencia. Es mejor un Egipto en quiebra que uno conquistar. Que los dioses nos favorezcan. Cleopatra. Además, un gladiador que desafió a todo un imperio. Mila Espartaco. Indomable. Valiente. Un símbolo de resistencia. Y el plan es este. Vamos a atacar primero. Espartaco. Dos figuras que marcaron la historia con su valentía y su poder. En octubre y solo en Panamericana. Metro. Frescura y calidad. A los precios más bajos. Pechuga especial importada por kilo a 13, soles 90. Choclo Metro por unidad a 2, soles 79. Leche reconstituida Gloria Sixpac a 22, soles 90. Metro y App Metro. Precios más bajos siempre. Suiza es irresistible. Cuando inicias tus días con la fresca fragancia de la mandarina, sorprendes tu piel y tus sentidos. Prueba el nuevo Palmolive Naturals Mandarina y Romero y vive una sensación refrescante. Nuevo Palmolive Naturals Mandarina y Romero. Despierta tu piel. ¡Sí! ¡Gané! Alienta a la Bicolor con Bicola. Compra tu Bicola favorita. Escanee el QR o escribe el WhatsApp. Y descubre si ganaste entradas para acompañar a la Bicolor en Ecuador, Brasil o Argentina. Además, participa a diario por mil soles. Entradas para los partidos locales y camisetas oficiales. Bicola. El sabor de la Bicolor. Para mí ya no es suficiente Siempre espero más de lo que me das Siento que esto ya no va con mi Dios Sé que me haces mal y no dejarlo atrás Y por eso te vas Ya no te extraño más Y por eso te vas No eres suficiente ya no Dile sí a la casa que quieres Llegó el reventón de la casa Sodimac y Maestro a precios increíbles ¡Arriba ese ánimo seño! ¡Empieza tu día! Con Radio Nueva Cun ¡Cucucumbia! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Para el volumen a la Radio Nueva Cun ¡Cucucumbia! ¡Nanita! En todo el Perú La mejor radio de cumbia es ¡Nueva Cun! ¡Cucucumbia! El amor de mi mamita es completo Porque tiene todo lo que me gusta Es completo porque es más brillante Es completo porque hace que todo dure más Y es completo porque Me acompaña todo el día Mamá, gracias por ser todo en uno Suavitel Complete El todo en uno más completo Como el amor de mamá Consigue Suavitel Complete Libre de enjuague en tu bodega más cercana Ven a Metro Almacén para conocer sus beneficios Siempre ahorra en grande para mi familia y mi negocio Cerveza, ficha en Callao Pack por 8 Llevando 4 La unidad te sale a 29 soles 90 Fileres de pechuga importada Llevando 3 kilos El kilo te sale a 14 soles 90 Metro Almacén Ahorra en grande y con calidad Este miércoles a las 10 y 15 de la mañana ¡Empréndete! En la cocina preparamos unos riquísimos wafflers de varios sabores Además, ¿sabe usted cuántas bacterias lleva a su casa mediante los zapatos? Y los Méndez nos traen la música Música, diversión y más a las 10 y 15 de la mañana Y solo por Panamericana Este 2024 usted ya lo comprobó La agenda del país, la marca Panorama Estas son imágenes aéreas Donde puede verse al fondo La empresa que supuestamente necesitaba la ayuda de Chivolín y su mami Para recuperar su oro Las Lomas Doradas ¡Sac! El juez Richard Concepción Carguancho Se le acusa de haber devuelto 5 barras de oro a los Muley Yo nunca he devuelto esas barras de oro Prefiero que me maten a que me deshonren Panorama todos los domingos minutos antes de las 8 por Panamericana Nos vamos de inmediato señores con tremendo informe de Kenneth Garrido Quien ha podido visibilizar una vez más de las tenderas Y mujeres robando en tiendas Adelante Por lo general son mujeres y atacan en manada Cada una con un rol específico Cada una con una habilidad distinta Pero siempre dispuestas a distraer a los vendedores Y llevarse la mercadería sin pagar Vuelven las tenderas al ataque Observen acción a estas dos mujeres Quienes llegan a esta tienda en Trujillo Donde aparentemente buscan una prenda para sus menores hijos O quizá para el ahijado O el sobrinito más querido Esta robusta mujer de vestido largo Da el primer paso e ingresa al local Su acompañante, la del outfit felino Se queda en la puerta Pero no precisamente viendo qué prenda le convence Sino que ella es nada más y nada menos Que la campana Estas tenderas lo tienen todo planeado Su nerviosismo las hace actuar rápido Sin embargo, nunca imaginaron Que estaban siendo registradas por una cámara de seguridad Sonría, la estamos filmando Señor editor, muestra a la doña Que espera la indicación para actuar Ahora enfóqueme a la mujer ubicada en la puerta ¿Qué pasa? Está inquieta Y es que están a punto de poder en práctica el plan Ha llegado el momento Tras varios segundos analizando las prendas para los peques de la casa La campana suena La señal es recibida para que la ladrona entre en acción Y dando muestra de sus mañas En solo segundos se apodera de todo el fardo de ropa Empaquetando el particular botín entre sus piernas Así es, como lo observa Usó su falda como costal Y se marchó de local Fresca, como una lechuga Con una peculiar caminata Como puede observar No se retiró Sin antes hacerle saber a su cómplice Que también le había gustado esa prenda colgada Menos mal que no se la llevó Probablemente ya no tenía espacio Una situación, señores, que se evidencia a diario En centros comerciales En cadenas grandes Como por ejemplo En Plaza Bea Todos, etcétera, etcétera Pero además Bodegas también Que se roban gaseosas Fideos Y esto que sucedió en una tienda de ropas Miren Qué terrible, ¿no? Sucedió en Trujillo Pero bueno Cuide, señor empresario De las tenderas Porque ahora vamos a hablar de salud Y cuando hablamos de salud Siempre digo Que hablamos de Santa Natura Atención a todos Nuestra querida Janet Emanuel Nos presentará Un increíble producto Para la salud De nuestros huesos Estamos hablando Del PAP de Colágeno Plus De Santa Natura No te lo puedes perder Porque vas a aprender Cómo estos productos Pueden transformar Tu salud y bienestar Vamos a ver Como todas las tardes Qué nos mostrará Janet Emanuel Adelante Todos sabemos Que el colágeno Es indispensable Para una buena salud Queremos vernos bien Pero tan importante Como vernos bien Es sentirnos bien Y el colágeno Tiene que estar En nuestra dieta diaria Y si es el de Santa Natura Mucho mejor Colágeno hidrolisado Para que el colágeno funcione Tiene que tener vitamina C Y tenemos La más poderosa De todas las frutas Con vitamina C El camu camu Nuestro colágeno Tiene camu camu Es efectivo Y es bueno Así que vamos a hablar Hoy día Un poco Del dolor De rodillas ¿Qué pasa? ¿Por qué nos duelen Las rodillas? Dios mío ¿Por qué? Por varias cosas Una de las causas Más frecuentes Es que tenemos Sobrepeso Otra causa Es que tenemos Una inflamación En la cobertura De las articulaciones Y cuando chocan Los huesos Nos duele terrible Otra puede ser La inflamación De los meniscos La que no estás Haciendo el suficiente ejercicio Entonces ¿Qué es lo que pasa? Puede ser un desgaste Articular Puede ser una inflamación En este pan Que es de belleza Y de articulaciones De huesos De tendones Y músculos Fuertes Saludables Sin dolor También estamos Incluyendo Cartimix Porque Cartimix Es la mezcla Perfecta De superalimentos Para que nuestros huesos No se vean amenazados Por la osteoporosis Fortalece las articulaciones Y tiene componentes Maravillosos Contiene Cartílago de tiburón Tiene Cúrcuma Desinflamante Quión Otro desinflamante más Tiene magnesio Para que se fijen Todos los minerales Naturales Que consumimos Tiene uña de gato El mejor desinflamante Natural del mundo Y tiene maca Para darte Fuerza y energía Eso es lo que tiene Nuestro Cartimix Por eso Es que tienes que tener En tu dieta diaria El colágeno plus De Santa Natura Y Cartimix Por la compra De este pack De vernos bien Y sentirnos bien Te llevas Un colágeno plus De regalo Este es el momento Llama a los teléfonos Que están apareciendo En pantalla Pero tenemos más Para las primeras 50 llamadas En este momento Llama Ahí están los teléfonos Tenemos Tenemos algo Increíble Nuestro ungüento natural Frótate Nuestro aceite esencial De eucalipto Con extracto De árnica Para que no nos ven Las articulaciones Para estar bien Vas a ver La diferencia Llama en este momento No pierdas La oportunidad Porque estamos Esperando tu llamada Para atenderte Como tú lo mereces Porque tener Santa Natura En tu dieta diaria Es salud Energía Y vida Nos vamos señores A un corte Pero tras el corte Mire bien usted Las imágenes De su pantalla Este hecho De terror Salió en Huacho Donde un sicario Literalmente Asesinó A sangre fría A un hombre Que huyó Para salvar su vida Poco pudo hacer Y terminó Desangrándose Con sicarios En Huacho Regresamos Volvemos Colágeno Plus De Santa Natura Te asegura Movilidad En tus articulaciones Que se vaya el dolor Porque la fuerza La belleza Y la energía Están En Colágeno Plus De Santa Natura Dolores articulares Nunca más Por la compra De un tratamiento De Colágeno Plus Que incluye Dos Colágenos Plus Y dos Cartimix Te llevas de regalo Otro Colágeno Plus Gratis Pero eso no es todo Para las 50 primeras personas Que llamen ahora mismo Se llevarán Un Frota T Nuestro ungüento tradicional Totalmente gratis Solo por tiempo limitado Llama ahora A los números Que aparecen en pantalla Y aprovecha Esta super promoción De Santa Natura Por la compra De un tratamiento De Colágeno Plus Te llevas de regalo Otro Colágeno Plus Gratis Pero eso no es todo Para las 50 primeras personas Que llamen ahora mismo Se llevarán Un Frota T Totalmente gratis Solo por tiempo limitado ¿Qué esperas? Llama ya Colágeno Plus De Santa Natura Te asegura Movilidad En tus articulaciones Que se vaya el dolor Porque la fuerza La belleza Y la energía Están En Colágeno Plus De Santa Natura Dolores articulares Nunca más Por la compra De un tratamiento De Colágeno Plus Que incluye Dos Colágenos Plus Y dos Cartimix Te llevas de regalo Otro Colágeno Plus Gratis Pero eso no es todo Para las 50 primeras personas Que llamen ahora mismo Se llevarán Un Frota T Nuestro ungüento tradicional Totalmente gratis Solo por tiempo limitado Llama ahora A los números Que aparecen en pantalla Y aprovecha Esta super promoción De Santa Natura Por la compra De un tratamiento De Colágeno Plus Te llevas de regalo Otro Colágeno Plus Gratis Pero eso no es todo Para las 50 primeras personas Que llamen ahora mismo Se llevarán Un Frota T Totalmente gratis Solo por tiempo limitado ¿Qué esperas? Llama ya Este martes José será castigado No vas a morir No Vas a pagar esta afrenta En vida Tengo un nuevo preso Para ti Pero no será suficiente Para Sátil José debería estar muerto ¿Eso te haría feliz? Feliz no es la palabra Vengada Mientras un plan de Azenet José Azenet Podría ponerle en peligro Si es necesario Maten a todos José de Egipto Este martes A las 7 y 30 de la noche Y solo en Panamericana Tú te fuiste Y yo no Sí pues Pero ya regresé No, ya no quiero Aunque Ahora que te veo Me dan ganas de comerte Te entiendo Yo estaría igual Porque sé que soy irresistible Mi sabor intenso Fue hecho para ti Así que volví Para estar contigo Porque uno vuelve A donde fue feliz Volvió Chistris Elaborados en Perú Qué ricos Con el mismo sabor De queso Que nos encanta Y lo mejor Es que ya están en tu tienda Con el mismo sabor y precio De siempre Metro Frescura y calidad A los precios más bajos Pechuga especial importada Por kilo a 13, soles 90 Choclo metro por unidad A dos, soles 79 Leche reconstituida Gloria Sixpaca a 22, soles 90 Metro y a metro Precios más bajos Siempre Dale a tu boca Un cuidado completo Un cuidado 360 Con el renovado cepillo Colgate 360 Con tecnología superior Que limpia profundamente tu boca Removiendo bacterias Este martes En Walker, Texas Ranger Se va a arrepentir Si gana ese caballo Un caballo y su dueño Serán asesinados Lo que llevará a Walker A investigar el caso Un pura sangre invicto Es una mercancía muy valiosa ¿Cree que nos da miedo Su insignia? Descubriendo toda Una organización detrás Caballo contra el mío Todo para el ganador Acepto la carrera Tengo mucho en juego Walker, Texas Ranger Este martes A las 6 y 30 de la tarde Y solo en Panamericana Inmediatamente después Vas a tener lo que mereces José Pero No vas a morir No Vas a pagar esta ofrenda En vida José de Egipto Todos los sábados Y domingos En Cazador de Talientos El reality más emocionante De la televisión Ya está aquí Dios mío Haz que me enamore Hoy de nuevo Sufrió mi corazón Nuevos personajes En busca de un solo objetivo El triunfo Junto a un jurado de lujo No tiene sentido imitar Nunca va a quedar igual A mí sí me ha calado Mi interpretación Había varios momentos De desafinación No se puede pasar En un escenario Donde tu talento Hará realidad tus sueños Cazador de Talentos Nueva temporada Todos los sábados Y domingos Después de el sexto día Aquí en Panamericana Arrancamos señores Con la secuencia De impacto al límite Miren ustedes Este video Desde Guachos Nos llega Donde un hombre Fue acribillado A sangre fría Por sicarios A plena luz del día El hombre Que se dio cuenta Al ver a estos dos sicarios En una motocicleta De pronto quiso huir Por su vida Ahí están los sicarios Miren Quiso huir De pronto al mirarlos Y nada pudo ser Porque lo alcanzaron Y lo asesinaron En plena pista Plena luz del día La víctima De nombre Albino Roca De 29 años Fue asesinado De una manera terrorífica Desentó todavía Esta víctima Después de haber sido Variada varias veces Trató imagino De pedir auxilio Pero terminó Muerta Ahí corre Miren Ahí corre Se comienza Se cae Y el sicario Lo agarra a balas Escúchelo Ahí están Miren ustedes Como se cae Aparentemente Habría sido Un ajuste de cuenta Presumiendo Este hecho En Guacho Y donde el índice De delincuencia Ha ido en crecimiento Y los hermanos De Guacho Nuestros queridos Hermanos del norte Viven De terror Todos los días Con este tipo De episodios Pero nos vamos ahora A otro A otro video Terrorífico también Donde un sujeto Ladrón Delincuente Habría utilizado El chaleco De una línea De mototaxis Para no ser Descubierto Y luego Asaltar A otro hombre En esta zona De Guánuco Y Guánuco A plena luz del día Con un arma En la mano Apuntando en la cabeza En el cuerpo Para que le dé La billetera Así como le escucha A plena luz del día A vista y paciencia De la gente Fue que asaltaron Este hombre En su motocicleta Y quien Un ladrón Que utilizó mascarilla Y un saco Un chaleco De una empresa De mototaxis Para que no sospecharan De él Miren Ahora bien cuidaditos Con pantalón de vestir Bien limpiecitos Todos los ladrones Estos Para asaltar A sus víctimas Esta vez Esta vez Le sucedió Le sucedió El hecho En Guánuco Y a un hombre Que no se imaginaba Ser víctima De este delincuente Con un chaleco Repito Utilizado Ahora Utilizan Chalecos de empresas No de la policía Porque le secuestran Con chalecos De la policía ¿No? Que terrible Que terrible Pero bueno Nos vamos a despedir Con los videos De impacto Señores De esta tarde Nos vemos mañana Tres en punto De la tarde Aquí por Panamericana No se olvide De escribirnos Al whatsapp Pedirlo fuerte Chao Chao Pedirlo fuerte A ver Yo creo que ustedes Muestren su talento Cándenme un poquito Para que también La gente se acerque Todo A ver Es el ritmo Es el ritmo De mi corazón Dime si la escucha A mí me han contado Que tú bailas muy bien El toto ¿Por qué? A ver tú Cuéntame Tú mismo chismea Lo que pasa Que hace unos años Yo grabé Junto a Yajaria Plasencia Su primer videoclip Sé que fallé Que te hice daño Y que no lo merecías Que eché por tierra Todo lo que me querías Pero dime ¿Estuviste o no estuviste? ¿Salieron? ¿Se mensajearon ¿O no se mensajearon? No No Para que No me mientas Yo creo que un caballero No, no, no No me mientas No tiene memoria Así que yo creo que Para que las cositas Fueron muy bonitas Es una linda persona Ya, me ha dicho que sí Me dijo que sí Me dijo que sí Aquí antes hubo un integrante Que ahorita pues está en aire Honrando al pastor Dígame ¿Ustedes sabían de De la existencia de Greicy en su vida? Hasta donde ustedes pudieron estar con él ¿Sabían de Greicy? Mira La verdad es que no No sabíamos Si bien es cierto Ha sido nuestro compañero También ha sido amigo Para qué negarlo Hemos tenido una bonita experiencia con él Siempre nos hemos divertido bastante en el trabajo Pero nosotros no sabemos pues con quién sale Ya, pero Entonces no sabían si tenía pues otra esposa O tenía hijos Si le mantenían o no lo mantienen No, no, no sabíamos absolutamente nada ¿No? Nosotros compartimos Que cogí que te dejarle bastante en el trabajo ¡Gracias!